Hola, mi nombre es Margarita Palomín Astete, soy representante legal de Turismo Huamanga. Ya la empresa tiene 15 años, de las cuales dos años venimos trabajando con Hino. El 70% de nuestra flota constituye con esta marca. A diferencia de otras marcas, Hino me ha dado una buena respuesta en el tema del consumo de combustible, ya que normalmente un vehículo me gastaba 20 galones, a diferencia de que ahora hemos tenido un ahorro de 2 galones por día. La capacitación de Codrace que nos ha dado Hino ha sido de gran ayuda, ya que ha sido nuestras instalaciones de mala hacia nuestros conductores, de manera teórica y práctica. Y nos ha conllevado a que ellos también sepan cómo tener una mayor eficiencia al momento de conducir nuestros vehículos. Por otro lado, recuerdo que en algún momento hemos tenido dificultades de tiempo para poder realizar nuestro mantenimiento preventivo. Mitsui nos dio la facilidad de poder llevar su taller móvil a nuestras instalaciones de mala y poder realizar ahí, con tranquilidad, nuestro mantenimiento. Después del carrozado, Hino nos brindó el servicio de inspección de carrocería y eléctrico. Y por ello, nos ha dado la confianza de poder recibir un vehículo en óptimas condiciones. En mi experiencia, puedo recomendar la marca Hino por el consumo de combustible, por la durabilidad de sus piezas y sobre todo porque tiene una larga vida útil. Estoy muy contenta con Hino, ya que tengo todos los servicios de post-venta gracias a su soporte total. Desde mi llegada a Mitsui, he podido comprobar el gran apoyo y soporte que me han dado. No solamente con las facilidades de pago, sino que hasta el día de hoy, con mi asesor, puedo tener el contacto y la confianza que puedo solucionar cualquier tipo de problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!